3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el budismo tántrico 6 yogas de naropa enseñando a tilopa siguiendo los consejos de la dakini que se le apareció en su visión tilopa comenzó a viajar a través de la india recibiendo enseñanzas de varios gurúes enseñanzas de nampar yalba recibió de este gurú el linaje chakra sambara de luipa kagyudnan park yalba murió en 1623 y fue un príncipe en el tíbet central perteneció a la dinastía pag modrupa que reinó en el tíbet o en partes del mismo desde 1354 hasta principios del siglo 17 a veces se le representa como el penúltimo gobernante de la línea aunque las circunstancias sobre su posición política no están registradas era hijo del anterior gobernante de la dinastía naban llamado dragpa y al sen según algunas narraciones se hizo con el trono después de que su padre se sabe murió en 1603 o 1604 su persona es sin embargo la más oscura de toda la historia de la pag modrupa y hay muy poca información sobre sus acciones en las crónicas para entonces la dinastía casi había dejado de ejercer cualquier poder ejecutivo en el tíbet las fuentes chinas están en desacuerdo con las tibetanas ya que dicen que un gobernante llamado zas y kang bu floreció después de 1579 se dice que este gobernante murió alrededor de 1600 y fue sucedido por su hijo anónimo otra opción es que el hijo era kak yudnan park y alba pero las fuentes indígenas tibetanas sugieren que otro descendiente llamado mi pan guanyur y alpo ascendió al trono en nedong al sureste del asa en 1604 parece que kak yudnan park y alba tuvo que contentarse con gobernar como lama oficial en gongkar otro bastión de la pag modrupa más al oeste según las crónicas del quinto da ala y lama kak yudnan park y alba abrió de par en par las puertas del conocimiento religioso y secular pero prestó especial atención a las doctrinas de la verdad absoluta tales como el mahamudra nampar y alba enseñó compasión a lo largo de nuestra breve vida abrupta y en perpetuo cambio lo único útil que podemos lograr es la compasión la compasión es la única virtud sustancial que podemos dejar a los demás y la única energía sustancial que podemos llevarnos con nosotros no importa cuán grande sea el poder la fortuna y el renombre que podamos reunir al acabar el capítulo de nuestra vida y en el camino de una vida a la otra la compasión es el único regalo que podemos llevarnos con nosotros y transmitir a los demás la compasión desafía la lógica y las leyes de la vida trascendiendo los cuatro ciclos vitales que son el nacimiento el envejecimiento la enfermedad y la muerte la compasión es la única cualidad que puede ayudarnos a comprender estas cuatro etapas de la vida no como algo terrible sino como la verdad la impermanencia y lo natural esto nos ayuda también a encontrar el valor de vivir una vida que tenga sentido de pronto comprendiendo y aceptando la impermanencia de la vida descubrimos mucha más alegría y más propósito en la vida por lo tanto si deseamos atesorar algo en la vida no debería de ser otra cosa que la compasión una compasión que no está condicionada como el amor de una madre por su hijo único por el bien de su hijo una madre está dispuesta a sacrificar su propia vida podamos considerar nuestra existencia humana como una preciosa existencia que nos permita atesorar cualidades como esta no el año que viene ni mañana sino hoy mismo y aquí mismo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias por pensar